Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. En la meca urbana, gracias a toda la gente que siempre está activa con nosotros. La real casa de la música urbana. Conejo, ¿tú sabías que Anuel tenía una hermana que cantaba? No, real que no. Estaba en Alcatrallo ahí. Señores, estábamos atrás. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero Anuel tiene una hermana artista que le ha costado. Son de las cosas que yo sigo sin entender de Anuel. Yo sigo sin entender. No entiendo el por qué no ha visitado la hija todavía y no entiendo el por qué Anuel todavía. Le está hablando caco a esto también. Vamos a analizarlo de esta manera, porque este contenido, este que está aquí, es muy complejo. Hay muchas cosas muy profundas. Lo primero es que Anuel AA tiene varios hermanos y dentro de ese lazo creo que es la hermana mayor que está como artista solitaria, ahora mismo como solista, incursionando en la música urbana. Que hace tiempo había grabado una canción con Anuel AA, Conejo, que la canción nunca salió. Eso pasó como el diario de Didi. O sea, y se lo digo porque en el Instagram de la chica, y como usted va a ver a continuación ahí, con producción, ¿verdad? Ella se llama, déjame buscarlo aquí, Gileani. Gileani. Gileani se llama ella. Gileani, rayita abajo. Gileani on the score. Gileani, esa canción que usted está observando ahí. Llamada La Carta. La Carta. Esa canción se grabó, Conejo, primero con Anuel AA. En fin. Y le hicieron un, ¿cómo se dice? Un visualizer. En, en, en. Un video lyric. No, no. Un visualizer. Se lo hicieron, se lo hicieron en, en, como en, como en muñequito. ¿Cómo se llama esto? En, en animación. Una animación, el video era una animación. De Anuel, donde se veía Anuel sentado en un estudio y ella llegaba, eh, representando la, lo que significaba la carta. Y es como un tipo de carta hacia una pareja que, que representaba a Anuel, que en ese momento estaba montado en la canción. Pero entonces, esa canción que usted ve ahí, la carta. O sea, finalmente, la lanza a Gileadni sola. En solitario. Sola. Se grabó con Anuel, pero tuvo que tirar su, su canción sola. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué demagogo? Yo no sé si es demagogo, Conejo, pero ¿qué me dice a mí? Que, hasta cierto punto, los particulares en la vida de Anuel han estado más presentes o más, o son más importantes que la misma familia. Coño, sí. ¿Te digo por qué? Porque ni la hija ni la hermana. Eh, no por la hija, no por la hija, sino por el hecho de que, para mí es cuesta arriba pensar que Anuel ha grabado, primero con Jailin, primero con Jailin, me voy a poner con gente, porque hay muchos artistas, ok, con más renombre. Pero primero con Jailin, que fue una artista dominicana, que él sacó desde un extracto de la música urbana, muy diferente a lo que él hace. Sí. Que grabaron una canción con su hermana para... Oye, que tienen dos días conociéndose, como quien dice. Para, para poder colaborar con su hermana Gileadni, como usted lo ve ahí. Sí, ella actualmente, Conejo, no sigue a Anuel, ni a Anuel la sigue a ella. Oh, mapo, hay una cosita. Te dije que es un demagogo. Para que tú le llegues, o sea, para que tú logres entender brevemente el significado de esto que te estoy diciendo. Déjame mandarle ahí a producción, para que producción más o menos me ponga, eh, chequéame ahí, me ponga el corte de esto que estamos hablando. De cuando estaba él en el tema. Ajá, de cuando Anuel estaba en el tema, porque no vamos a decir una cosa por otra, ni quiero hablar aquí pluma de burro, como decimos. Sí, sí, pues dicen que usted se lo inventó. Usted puede entrar al Instagram de Gileadni, así mismo, Gileadni on the score, rayita abajo. Eh, usted va a ver este video que le envía a producción para que me lo ponga ahí en la pantalla. Donde se ve el conmizun. Y ese conmizun, Conejo, es del año 2021. Wow. Estamos en el 2022 para el 23. Para el 23, ya casi. Casi, rayando. O sea, son muchas las canciones que Anuel ha lanzado de 2021 hasta la fecha. Muchas, Conejo. Sí. Muchísimas. Eh, ¿qué me va a pensar a mí rápido? ¿Por qué Anuel reacciona así con una hermana de él? Porque, ¿cuál razones tiene? Que te tengo otra más fuerte todavía. ¿Cómo? Que tiene que ver con Jailina más viral, en ese caso. Dentro de la familia de Anuel. Ajá. Pero, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿O qué pasó entre Anuel y su hermana? ¿Qué pasó entre Anuel y su hermana? Que Anuel se desmontó de la canción. ¿Usted cree que fue provocado por ella realmente eso? Yo no sé si fue provocado por ella, pero sabemos que hay un desorde grandísimo en la mente de Anuel. Puede ser que quizás su hermana, la hermana de Anuel se desesperó. Quería tirar su canción. Que quiere trabajar, quizás. Quiere trabajar, no la tenía frisada, porque tenía primero que darle prioridad a su proyecto. Ella se quilla, me imagino que es lo que puede pasar. Ella se quilla y lo saca del tema y lanza su canción. Y dame banda. Y dame banda. Y te dejé de seguir toda la vaina. Exacto. Entonces, dentro de eso, no es así mismo, es así mismo, producción. Tienes que darle ahí, te va a salir el video, salto, mira, dame un break, dame los tres punticos y le da descarga. Ok, ready. Claro. Estas son de las cosas que nosotros vivimos, claro. Entonces, conejo, esas son de las cosas que yo entiendo que quizás pudo pasar entre esta situación, chequearle el audio ahí, dentro de la situación con la hermana de Anuel AA, que yo no sabía, hasta hace unos días me enteré, gracias a esa fanática que me mandó esa información, investigué, confirmé que sí, porque muchos, como vemos ahí en el video que pusimos hace un momento, hay muchos títulos y publicaciones en periódicos que afirman que es hermana de Anuel AA, y que sí, en Puerto Rico afirman que es hermana de Anuel AA. Wow, pero tiene que existir... De padre y madre. De padre y madre. Ajá, tú ves. Tiene que existir algo muy fuerte que él nunca ha querido como poner su hermana en el mapa, ¿verdad? Vamos a ver ahí brevemente el cortecito de las imágenes donde, pues se ven, es el cortecito de las imágenes donde se ven, las imágenes de ella, la canción La Carta, Conejo, ahí vemos el motion, ahí vemos la animación, exacto, la animación de lo que es el comisum de la canción de ese momento, la que iba con Anuel, la que iba con Anuel, era, esa es ella que tiene una silueta, bien, se va a ver ahí breve también, parte de lo que es el comisum, se ve que ella va entrando como al estudio, esta canción se llama La Carta, la misma versión que ella lanzó en solitario, que era con Anuel, desmontaron a Anuel, y mira, tiene el cabello azul y de todo, esa es la hermana, esa es la hermana. Ahora bien, entra conmigo producción, entra conmigo. Eso fue el tema de la hermana. ¿Qué sucede, Conejo? En el 2021 todavía Anuel estaba con Carol. Sí. Y a través de esa relación también de familia, porque ella cuando tú estás con una persona que te involucra con la familia, la familia de Carol y de Anuel compartían. Ya la vaina es seria, sí. O sea, compartían, tenían una amistad, tenían una relación fuera de que Anuel y Carol estaban juntos. ¿Qué sucede? La hermana de Anuel recientemente tiene una canción llamada Bonita, que es lo que está promocionando, que vi que está promocionando, y la canción la produce el productor de Carol G. Obvio, The Drums. Exacto. La canción de la hermana de Anuel la produce el productor de Carol G. Entonces, hace un tiempecito, venimos escuchando, de que la familia de Anuel no quiere saber DJ Lynn. Exacto. O sea, tú estás conectando esto. Con aquello. Con que quizá exista un vínculo con aquel lado, o sea, con el lado de Carol. De decir que existe un vínculo existe, señores, porque cuando usted, usted que le ha tocado vivir esta experiencia de tener un novio o una pareja, cuando ya se presenta en la familia, que la familia entra, comparte, se convierte en parte también del círculo familiar de usted. Usted sabe que es difícil a veces romper esos lazos de conexión, porque aunque usted se deje de esa persona, la hermana o la familia no tiene que ver con eso. Claro. Queda la relación. Entonces, al parecer, al parecer lo que me dice a mí, Carol G ha intentado ayudar a la hermana de Anuel. Lo que no ha hecho tú. Lo que no ha hecho Anuel como hermano. Qué demagogo ese tigre loco. Qué demagogo ese Anuel loco. O sea, oye, ¿dónde va esta reflexión que estoy haciendo acá? El productor de Carol G es el productor de la última canción que está trabajando la hermana de Anuel. Ni el productor de Anuel está trabajando ahí. Que ni siquiera Gaby Mio sin ninguna de esas. Me imagino que por eso nace este gran choque de hermanos. Esta situación de enemistades, de deslealtad, como ya lo publicó también en un post. La lealtad se paga con lealtad. Y lo que no, ruede. Conejo, Anuel y ella no se siguen. No, al parecer sí. Hay una situación fuerte. Va por ahí el asunto por donde tú dices. Porque ya se existe un vínculo con aquel lado. De la forma que él está ahora mismo emocionalmente y toda esa vaina. Me imagino que tiene que estar lleno de odio con ella, pero mentira. A ella es que le sale estar lleno de odio con él. Porque ella, me imagino que contaba con todo su apoyo. Y el tigre viró para atrás, como dicen ellos. Que no es de extrañarme porque Anuel se casa. Y yo nunca vi un primo, o una hermana, o el papá. Sí, o de que la familia. No, 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 familia, no. Felicitando a Anuel porque se casó. Subieron una foto de ellos dos. Felicidades. Nunca se vio. Bárbaro, verdad. O sea, nunca se vio. O sea, que Anuel, señor, está muy distante de su núcleo familiar. Sí. Porque mínimo. Por esta relación. Porque mínimo usted contrae un matrimonio. Le dice a usted, papi, mami, mire. Venga para República Dominicana. Porque yo creo que usted esté presente conmigo en este momento. Que voy a tomar esta decisión. Es lo que yo entiendo. Lo que yo creo. Yo no siento equivocado por lo que yo creo. Pero bueno. Estas son de las cosas, señores, que siguen saliendo a flote sobre Anuel AA. Es lamentable. Cosas que no le suman, lamentablemente. Es lamentable. No sé qué pasa por la cabeza de Anuel. No sé qué está pasando por la cabeza de Anuel. Está totalmente fuera del orden. Atención, Fabián. Fabián Eli. Vamos a poner... Que hasta el mismo Fabián Eli también. ¿Tú te has dado cuenta que se ha mantenido distante de Anuel? Sí, como que no veo ya como ese jangueo, ese compadreo junto. Aunque no necesariamente una persona tiene que publicar todo lo que comparte con otra. Pero como que tú sabes que eso se veía más antes. Exacto, conejo. Es que desde el día uno, Fabián siempre ha estado ahí con Anuel. Siempre ha publicado todo con Anuel. Atención, Fabián. Vamos a arreglarlo con una camisa de cuatro varas. A ver qué es lo que está pasando. Vamos a internarlo. Quítale esa perco. Quítale esa vaina. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Esa vaina que lo tiene tostado el hombre porque está haciendo... Qué difícil. Está cometiendo errores políticos. Yo le voy a decir una cosa, conejo. Yo no quisiera... Cera no es lo que le abra a mí. ¿Está verdad? No, no, es que... Es que, ¿cómo te digo? Mucha gente lo sabe. En la vida no es todo dinero y fama. Así es. O sea, el dinero se puede acabar. Sí. Tú puedes hacer un mal negocio y quedar en la calle, como decimos acá. En la calle, en huya. Y quienes al final van a poder interceder por ti o podrán darte un plato de comida a tu familia. Quien te va a cuidar es tu familia. Sí. Independientemente de que si a Yailin esté o no. Yailin podría estar ahora. Pero si tú pones esa condición de Yailin conocer a Noel cuando Noel no era nadie, no le hubiese hecho caso. ¿Entiendes? Sí. ¿Entiendes? Entonces son cosas también que hay que pensar antes de nada. De su comentario, esto estamos compartiendo estas informaciones, pues... Que en ningún otro lugar quizá usted la encuentre. Son informaciones que yo, precisamente personal, me gusta verificar. Me gusta saber si sí o si no para poder traerse a ustedes. Y que obviamente es del interés de todos los fanáticos que sí quieren a Noel. De los fanáticos que siguen la música de Noel. Y que quisieran ver a Noel bien. Como nosotros. Porque en verdad, dime tú. Exacto. Así que de su comentario, activa la campanita de notificaciones de la Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.